Hola, con el plegado origami hoy vamos a realizar un gato Pikachu acá le he colocado unos ojitos, este está sin nada y ya les paso a contar qué materiales necesitamos y cómo es el paso a paso vamos a necesitar la medida de un billete, este es un billete de 100 dólares falso luego si ustedes quieren colocarle, estos son unos ojitos artificiales de un centímetro y goma para fijarlos bueno, comenzamos entonces el trabajo para realizar este gatito Pikachu vamos a hacer lo siguiente vamos a tomar nuestro billete y en el ángulo derecho vamos a levantar la pestaña de abajo y vamos a llevarla para hacer un triángulo fijamos bien que coincidan bien los lados y lo sellamos una vez que lo tenemos de esta manera vamos a doblarlo por toda la base de lo que es el triángulo lo llevamos hacia el otro lateral y ahí lo ajustamos cuando lo tenemos de esta manera, bien marcado, lo abrimos y llevamos todo este lateral hacia la izquierda y esta solapa que acá queda además, que es un rectángulo, la llevamos sobre ese lateral y ajustamos bien luego de haber hecho esto, abrimos el billete y guardamos la cara lo próximo que vamos a hacer es un doblez horizontal la parte de abajo la vamos a llevar hacia arriba buscamos que todas las esquinas coincidan bien y una vez que está así, ajustamos sellamos bien luego abrimos y vamos a llevar, hicimos una horizontal, ahora vamos a hacer una vertical el lado derecho lo llevamos hacia la izquierda y hacemos lo mismo tratamos que todas las esquinas coincidan perfectamente y ajustamos bien abrimos y ahora lo que hacemos es dar vuelta el billete si? vamos a tener del lado derecho la solapa doblada lo que vamos a hacer es llevarlo hacia arriba con el ángulo para formar un triángulo y que hacemos? ajustamos bien miramos que cada lado coincida perfectamente con el otro y ajustamos, ajustamos bien luego lo abrimos y vamos a hacer otro triángulo en sentido contrario llevamos la otra esquina y lo juntamos y volvemos a ejercer lo mismo presión para que nos quede la marca cuando lo tenemos de esta manera lo abrimos y lo que hemos logrado es acá formar ven? unas diagonales unas diagonales que si lo tomamos en forma horizontal y las llevamos hacia un lado se cierran y nos provocan esta figura entonces ajustamos bien de un lado y del otro ven? y que vamos a hacer ahora la parte de arriba que es esta que es esta de donde convergen todas las figuras ven? acá está abierto lo tenemos de esta manera y vamos a armar de un lado vamos a armar triángulos entonces llevamos la cara para formar un triángulo así y es importante que acá ajusten muy bien porque este triángulo junto con el del otro costado nos va a dar la figura para el próximo paso ven? y ajustan bien y traen esta parte de arriba hacia abajo esto es nada más para un ajuste y abren lo mismo van a hacer de este otro lado van a formar un triángulo llevando la solapa hacia adentro y buscando que se forme bien acá abajo ven? el triángulo y lo mismo hacemos del otro costado ajustamos bien ajustamos bien y bajamos cuando lo tenemos de esta manera lo abrimos ven? que nos queda esa figura volvemos al primer triángulo que habíamos hecho que era este si quieren lo vuelven a remarcar y lo abren por qué? porque ahora vamos a levantar esta solapa ven? y vamos a con el dedo hacer hacia adentro para que se nos formen las diagonales que recién armamos ven? las vamos formando de esta manera vamos ayudando vamos ayudando y de esta manera volcamos hacia arriba ven? damos vuelta y si quieren vuelven a remarcar esto que habíamos hecho antes porque es lo que va a ayudar ahora a cuando lo abrimos que ellos puedan ven? ir armando acá y ya lo tenemos armado cuando ya logramos levantar los triángulos ajustamos bien de un lado y del otro y ahora lo que vamos a hacer es este triángulo de acá abajo donde hay otro triángulo más pequeño adentro ustedes se van a dar cuenta lo levantan hacia arriba ven? y lo mismo hacen con este otro la parte más cortita del triángulo lo levantan hacia arriba y luego lo levantan totalmente traten que los dos estén levantados a la misma altura ven? y ahí van ajustando bien y nos tiene que quedar esta figura entonces ahora lo que vamos a hacer a esta parte apenas la vamos a doblar el otro triángulo que nos quedó abajo ven? ahí apenitas así nos tiene que quedar bajamos esta solapa y acá estas van a ser las orejas le vamos a hacer una una diagonal hacia arriba para que quede levantada y lo mismo vamos a hacer con esta otra levantándola levantándola de esta manera para que queden levantadas una vez que lo tenemos de esta manera vamos a pasar hacia atrás esta solapa ven? para que nos haga una traba y no se venga hacia adelante de esta manera ven? ya logramos completar la figura nos tiene que quedar así ven? ahora si ustedes quieren pueden tomar unos ojitos artificiales y colocarle pegamento y lo decoran de esta manera entonces terminamos de realizar nuestro gatito Pikachu gracias gracias y las veo en el próximo plegado origami gracias 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 gracias